Los procesos de la independencia. La revolución de las provincias. Popayán. Luego de los hechos ocurridos en las ciudades de Santa Fe de Bogotá, capital del Virreinato de la Nueva Granada, el 20 de julio de 1810, las provincias que conformaban el territorio vieron en peligro el control interno de sus jurisdicciones, el orden público y su propia existencia ante el intempestivo panorama político. De tal forma que, en general, optaron por la instalación de juntas de gobierno temporales que, en nombre del rey Fernando VII y sin proponérselo, terminarían por ser la primera fase en la organización política de las provincias en la búsqueda de su autonomía y la independencia. Así, reunidas las autoridades de la provincia de Popayán, en Cabildo Abierto, el 11 de agosto de 1810, quedaron consignadas en un acta las intenciones de instalar una Junta Provisional de Salud y Seguridad Pública, que fue proclamada días después, el 14 de agosto. Popayán fue, durante el periodo comprendido, entre 1810 y 1820, territorio en disputa permanente entre realistas e independentistas, escenario de las sangrientas batallas de la campaña del sur entre 1813 y 1814, liderada por Antonio Nariño, por ser uno de los más fuertes bastiones de la monarquía española en nuestro territorio. En ella, tuvieron su residencia altos funcionarios de la corona como el último virrey del Virreinato de la Nueva Granada, don Juan José de Sámano y Uribarri. Aún así, contra la inestabilidad de política y social ocasionada por la desintegración del Imperio Español, del que la provincia era parte integral, el 17 de julio de 1814, fue sancionada la constitución política de la provincia de Popayán, libre e independiente, delimitada desde las costas del Mar Pacífico al oeste, hasta las naciones bárbaras andaquíes al este y conformada por las municipalidades de Popayán, Cali, Buga, Caloto, Cartago, Anserma, Toro, Almaguer, Pasto, Barbacoas e Iscuandé, con las tenencias del Raposo y Micay. Finalmente, la independencia definitiva de Popayán, del gobierno realista, se concretó hasta el 14 de julio de 1820, en que hizo entrada triunfal en la ciudad el jefe independentista Manuel Valdés, vencedor de Pitayó. Luego, con la unificación del territorio, la provincia entró a ser parte de la República de Colombia en 1821, bajo la denominación de Departamento del Cauca. Soy Jonathan Sánchez y los invito a estar atentos del próximo episodio. Pasto Pasto.